El programa vespertino de televisión azteca, Enamorándonos, siempre está dando de qué hablar, y todo gracias a sus participantes. Los amorosos han protagonizado varios chismes por sus acciones, actitudes y comentarios. Esta vez la polémica Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebesita, publicó un vídeo en el que confesó toda la verdad acerca del programa. El vídeo fue compartido por la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP hace un par de horas. La Bebesita inició su transmisión en vivo saludando a sus seguidores y contestando algunas de sus preguntas. Posteriormente, comentó que hace un par de años era fanática de la banda mexicana de música pop RBD y afirmó que le encantaría un reencuentro de sus integrantes para que por fin pueda verlos en vivo. Cuando sus seguidores comenzaron a hacerle preguntas relacionadas con el programa Enamorándonos, la Bebesita confesó, Mis sentimientos valen mucho más que eso. Daniela también habló de las operaciones estéticas a las que se ha sometido y declaró, La verdad es que me quiero hacer otra lipo porque yo lo, pero recuerdo el dolor y digo ah, mejor hago ejercicio, pero después digo apostro cmm también duele el ejercicio. Tal vez si me haga la lipo porque es como un ejercicio acumulado después de mucho tiempo. Unos minutos antes de terminar su video, la Bebesita le contestó a quien le preguntó, ¿Por qué no estudias en el CEA para que te cueste un poco la fama? El CEA es actuación y yo no soy una actriz. ¿Por qué no estudias en el CEA? El CEA para que te cueste un poco la fama? El CEA para que te cueste un poco la fama.